Lanzé una botella anoche en el mar, se fue navegando al nunca jamás, le puse una carta, un verso, un quizás, un sueño imposible y un despertar, Lanzé una botella anoche en el mar, quería ver tus ojos detrás del cristal, quería oír tu voz, tus manos tocar, sentir tu sonrisa, mirarte mirar. Se fue navegando, segura en su azar, llegó hasta tu playa, la viste pasar. Leíste la carta, el verso, el quizás, soñaste despierto a orillas del mar, Lanzé una botella sin nunca jamás, En esta palabra te puedo abrazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!